chicos bienvenidos qué tal están el día de hoy en esta ocasión vamos a estar comentando sobre este sexto partido entre los Brooklyn Nets en contra de los Milwaukee Bucks donde este último se llevó la victoria 104 por 89 dándole prácticamente una paliza a sus rivales y digo esto porque desde el minuto 1 hasta el minuto 48 vimos un dominio por parte de Milwaukee y es tanto así que en un momento la ventaja era de 5 puntos a favor de los Bucks pero con todo y esto pues jugadores como Chris Middleton no permitieron que el partido se les fuera de las manos y es que para mí este jugador tuvo su mejor partido de toda la temporada ya que terminó con 38 puntos 10 rebotes y 5 asistencias así que el día de hoy demostró el gran talento que porta este gran jugador y por otra parte Giannis también tuvo un gran partido el día de hoy ya que terminó con 30 puntos y 17 rebotes y chicos tenemos que ser sinceros hoy este jugador parecía imparable ya que cualquier defensor que le ponían por delante siempre pues conseguía un buen tiro y principalmente cerca del aro ya que hoy pues no lanzó prácticamente triples sino que se enfocó más en penetrar y en buscar ese tiro cerca del aro por lo tanto fue muy efectivo y prácticamente no hubo nadie que lo defendiera en esta noche así que si Giannis continúa jugando así pues es muy difícil que lo puedan detener ya que todos conocemos la capacidad que tiene y otro jugador que también hizo su aporte fue Drew Holiday quien terminó con 21 puntos y en pocas palabras estos tres jugadores el día de hoy pues demostraron todo el talento que tienen y como les dije prácticamente es imposible detenerlos cuando estos tres jugadores tienen una gran actuación como la tuvieron en esta noche así que las cosas se pusieron bastante complicadas ya que cuando no era Giannis era Middleton y cuando no era Middleton era Holiday así que esto hizo que el día de hoy pues ganen fácilmente a este equipo de los Nets y otra de las claves principales de la victoria del equipo de Milwaukee fue la muy buena defensa que tuvieron el día de hoy ya que solamente les permitieron 89 puntos a un equipo de los Nets que tiene jugadores que son muy ofensivos y que siempre terminan con un montón de puntos pero el día de hoy la defensa estuvo fenomenal ya que no les permitieron hacer el juego que normalmente hacen pero con todo y esto Kevin Durant terminó con 32 puntos y 11 rebotes mientras que James Harden terminó con 16 puntos y 7 asistencias y hablando un poquito de Harden el día de hoy tuvo mejor partido que el anterior pero con todo y eso pues se le nota que todavía no está recuperado al 100% así que por eso no vimos a un Harden haciendo lo que normalmente Harden hace pero todo esto está más que justificado ya que por el tema de la lesión pues no puede tener ese rendimiento que nos tiene acostumbrados pero de lo que no cabe dudas es que el día de hoy el equipo de Milwaukee que le pasa por encima al equipo de los Nets y ganan este sexto partido forzando así un séptimo el cual se va a llevar a cabo este sábado en la casa de los Nets y esto obviamente les da la ventaja a Brooklyn ya que aparte de que van a estar en casa también Harden tiene más tiempo para recuperarse de esa lesión ya que van a tener dos días libres así que esperemos que Harden por fin pueda recuperarse al 100% para ese séptimo partido y que pueda brindarnos el espectáculo y el show que normalmente nos brinda y en cuanto a Karilvin pues de momento no se tienen nuevas informaciones y personalmente no creo que vaya a jugar en este séptimo partido ya que todavía no está recuperado pero en esta NBA todo puede pasar así que esperemos a ver cómo se van desarrollando las cosas de aquí a ese próximo partido pero de momento esta serie está empatada 3 a 3 y tendremos un gran partido este sábado que promete bastante ya que tendremos a dos equipos dándolo todo por pasar hacia esas finales de la conferencia este y ahora quiero que me dejes en los comentarios para ti quién crees que va a ganar este séptimo partido el equipo de los Nets o el equipo de Milwaukee así que déjame lo que piensas en la caja de comentarios y de momento chicos vamos a dejar este vídeo por acá recuerden suscribirse a este canal y activa la campanita para más contenido como este